POSICIÓN No me importa lo que de mí se diga Vive de su vida que yo vivo la mía Que solo es una indiscutible momento Que el tiempo se apaga y el patrón lo ve Y bebiendo, fumando y corriendo Que sigo yo bailando, podejón a todo el día Y síguelo Como dije Y síguelo Peppa y agua palacé Todo un montón patilla en la discoteca Peppa y agua palacé Todo un montón patilla en la discoteca Y síguelo Entonces salió de control Y síguelo Peppa y agua palacé Todo un montón patilla en la discoteca Peppa y agua palacé Todo un montón patilla en la discoteca Quiero palacé Quiero palacé Quiero palacé Si quieres borrarse a mi número de celular Si quieres prender con mis cartas Y la fogata ves si logras calentar Que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te estuve dar Pasamos de decirte amo A no poder decir no hola como estas Tu y yo Pasamos de ser como nada A comernos con la mirada Y ahora estamos frente a fe Ni siquiera puedes mirar y eras ya Vivimos en boca en boca Los labios no pueden soltarse Y ahora aquí en el mismo cual Podemos retirar el mismo cual Yo no quiero perder Llévate el tapete Llévate mi vida Te agarraste de tu gata Llévate, sépate al niño que nos compromete Y aunque no quiero perder Toda la memoria la llevo contigo Tú y yo, pasamos de ser todo nada, a comernos con la mirada Y ahora estamos frente, frente y ni siquiera puedes ir a llegar acá Vivíamos de boca en boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos ir en el mismo ¡Arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Unos manos arriba, arriba! ¡Cómo! María un pato en tu cara ¡Arriba, arriba! Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón Cuando te tengo aladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la guasión Pero sé bien que ni me prestas atención ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me daría tan hermosa si le dieran su vida ahora Que no puedo inspirarte Es lo que es tu amor completo Eres el centro del recorso Mi universo paradero Me obligo a no gritar Que te quiero, que te quiero ¡Oh, oh, oh! Mi universo paradero ¡Oh, oh, oh! Mami, llegó tu papi y vengo para darte calor Mami, llegó tu hombre, soy alguien para hacerte ser Sabe que yo soy el que te conviene, eres el que te da lo que tú quieres Sabe que yo soy el que te mantiene, eres el que te diga, eres el que tú quieres Ven que yo soy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó Ven que yo soy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó Hay que tener interlos helados, llegó tu papi Hay que te besabas a las manos, tu papacito Hace que tú le llamas querido, llego tu papi Hace que tú le llamas papido, tu papacito Tu papi listo, tu papi rico, el morenín Tu capullín, tu papi chulo, el que te usas, el que te espera La vida ya vive hoy, eh, eh, eh ¡Es mami, sería! ¡Eh, eh! ¿Cómo se venía? La, una ¿Cómo se venía? Más a buscar Ya A mover Eh, eh, eh Y suave ¡Arriba, arriba! Como baila la luna, como se menea Mira como baila, sola sola baila Como baila la luna, como se menea Mira como baila, sola sola baila A doña Josefina, me gusta la pasaca Está muy enojada, está muy enojada Dice que el abuelo ya no quiere bailar Yo con todo el mundo y no se puede parar Como baila la luna, como se menea Mira como baila, sola sola baila Como baila la luna, como se menea Mira como baila, sola sola baila Sí, 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 sí A bailar, vamos amigos de Pinedo ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Pero como no te voy a querer Pero como no te voy a adorar Mira la luna La luna La luna que está llena de amor Mira la luna Mi luna La luna que está llena de amor La noche llega y el amor está ahí El amor está ahí Está escondido pero sé que está ahí El amor está ahí El amor está ahí Sé que se esconde detrás de la luna Busquemos Busquemos que el amor está ahí Pero como no te voy a querer No te voy a querer No te voy a querer Pero como no te voy a adorar No te voy a adorar No te voy a adorar Mira la luna La luna La luna La luna que está llena de amor Mira la luna Mi luna La luna La luna que está llena de amor Sí, 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 sí Yo era un hombre casado Un poco ilusionado Cuando te conocí Tú eras hija de alguien Que tenía dinero Y otra clase social Y estuvimos de acuerdo En amarnos un tiempo Porque yo ya sabía Que tarde o temprano Esto se iba a acabar Y en tu departamento Por escasos tres meses Era nuestro destino Como si comprendiera Que lo tuyo y mío Era algo prohibido Pero el tiempo se acaba Cada uno a su casa Y si somos convientes Olvidémonos Todo no ha pasado ni nada Elisabeth Dime cuándo te vas Dime cuándo no es que Para poderte amar Porque sé que mañana Tú me vas a extraer Elisabeth Dime cuándo te vas Dime cuándo no es que Para poderte amar Porque sé que mañana Tú me vas a extraer Dime cuándo no es que Como dice Ah, te lo llevaste todo Ah, lo hiciste a tu modo Todo, todo Dentro me diste todo mujer Todo, todo Como hiciste con él Todo, todo Le prometiste todo mujer Todo, todo Como hiciste con él Te burlaste te Te burlaste te Te burlaste te Y lo perdiste todo Arriba Arriba Te burlaste te Te burlaste te Te burlaste te Y lo perdiste todo Arriba 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 Me gustan las bailantas Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres No me hablen de laburo Porque ella se me fue No quiero laburar No me hablen del trabajo No quiero laburar No quiero laburar No quiero laburar No quiero laburar No me hablen de laburo No quiero laburar No quiero laburar Baja ¡Hey! 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 Vamos Carolina ¡Esta! ¡Hey! 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 ¡No! ¿Cómo viste? Deja de fumar ¿Qué te hace mimar? Cuidar la salud Chupa chupetín Es la moda actual La droga no va Está todo caro Tenerlo para No te prendas con el vicio Chupa chupa chupetín Agárralo del palito Que te vas a divertir No te prendas con el vicio Chupa chupa chupetín Agárralo del palito Que te vas a divertir ¿Qué pasa con las mujeres? Cuidado con las mujeres Cuidado, cuidado Con las piñonitas Cuidado, cuidado Reprendiste el auto Cuidado, cuidado Y si te piden quita Cuidado, cuidado Mujer sale de noche Sí Mujer vuelve de día Sí Mujer tiene plata Sí Cuidado como cuerno No Sí Sí No Vamos a mover Arriba Anduve caminando por José La chica me grita Un atornado Qué manera de esto Maravilla Creo que ya me siento mareado Esa tristación Que tiene San Martín No sé divertir Y soy muy feliz Y voy hacia el OE Y al Gran Monumental Me tiembla todo el cuerpo Y no puedo parar ¿Con quién estuviste? Con el Juanca Con el Juanca Con mi amigo el Juanca Con el Juanca Con el Juanca Con mi amigo el Juanca Sí, sí, sí Arriba Y se termina Bueno 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 Nos vamos Bueno 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 Gracias Muchísimas gracias Amigos Hasta siempre Los amamos Amigos